Continúa la fecha 3 de la segunda etapa de la Liga Pro 2021 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Delfín vs el Club Sport ML y partió de jugarse en el Estadio Hokkaid de Manta a partir de las 19 horas Por un lado Delfín llega a esta fecha 3 de la segunda etapa de la Liga Pro 2021 empatando en condición de visita 2-2 ante Orense Resultado que los terminó ubicando en esta segunda etapa en la décima posición con apenas 2 puntos Mientras que en la tabla acumulada también ocupa la décima posición con 20 puntos El cuadro Cetáceo el día de hoy va en busca de sus 3 primeros puntos en condición de local ya que el objetivo principal es poder sumar la mayor cantidad de puntos para ver si al término de esta Liga Pro pueden llegar al menos a obtener el cupo a la Copa Sudamericana Por su parte el Club Sport ML llega a esta nueva jornada de la Liga Pro 2021 empatando en condición de local ante Sociedad Deportiva Aucas por 2-2 Resultado que los terminó ubicando en esta segunda etapa en la séptima posición con 4 puntos Mientras que en la tabla acumulada descendieron a la segunda posición con 38 puntos El cuadro eléctrico el día de hoy va en busca de los 3 puntos en condición de visita ya que el objetivo es ganar esta segunda etapa por lo que necesitan sumar la mayor cantidad de puntos Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Delfín vs el Club Sport ML Partido valido por la fecha 3 de la segunda etapa de la Liga Pro 2021 Y bien amigos si te gusto este video no te olvides de suscribirte al canal Compartir el video dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos